Hola, bienvenidos a este nuevo reto Adivina el youtuber de gameplays con emojis parte 3 Te pondremos algunos emojis representativos de algunos famosos youtubers de gameplays Y tendrás que adivinar de quien se trata Si eres extremadamente pro o logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos Y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video Pero no solo eso, ya que para celebrar que hemos llegado al millón de suscriptores Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Vamos a estar haciendo algo muy especial Tendrás que encontrar aljeguita dorado y aljeguita billetudo Los cuales estarán escondidos durante todo el video Así que tendrás que estar muy atento y comentar en que segundos aparecen ¿Habrá 10 ganadores y los primeros bandes de una mascota en Among Us? 500 Robux, diamantes en Free Fire y hasta una cuenta de Minecraft Premium Esa es solo una porque tampoco somos ricos ¿Te parece que somos ricos? Recuerda que los últimos requisitos serán estar suscrito al canal, dejar tu like y activar la campanita Por cierto, entre más comentarios dejes que no sean repetidos Más oportunidades tendrás para ser uno de los 10 ganadores Si esta mecánica les gusta estaremos sorteando cosas más seguidas para que puedan haber más ganadores Otra cosa muy importante es que no se molesten si ustedes no ganan Ya que no todos podrán hacerlo, pero si siguen apoyando los videos y participando Quizás en un futuro tú seas el ganador Y ya por último nosotros nos pondremos en contacto con los ganadores Y aparecerán al final de futuros videos con sus premios Tal vez, solo tal vez, en un futuro podamos regalar consolas y demás cosas geniales Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno Sin nada más que agregar ¡Suerte cracks! Robby23 De nombre Roberto o simplemente Robby Hola baby, me dicen el Mike Es un youtuber hispanohablante nacido en España Ha conseguido más de 5 millones de suscriptores en su canal de YouTube creado en mayo de 2008 Su contenido inicial era referido a Minecraft En la actualidad, Robby crea contenido principalmente de videojuegos Roblox Aunque también se intercalan videoreacciones y juegos random de teléfonos móviles o celulares Un gran cambio Poco se conoce de la vida personal de Robby ya que es muy reservado ¡Uy qué mal pedo! Sin embargo sabemos que mantiene una relación con Mel Quien también aparece en su canal de gameplays Él fue uno de los primeros usuarios en comenzar a realizar streaming en Facebook Gaming En su página ByRobby23 Admiro a los soldados con iniciativa Robby tiene un hermano menor que también tiene su propio canal en esta plataforma Que hoy en día está inactivo Pero sorpresivamente su parecido físico es asombroso Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner Pero antes de que continuemos ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Quisiéramos decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal ¡Ay sí, 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 sí! ¡Cállate babosa! Así que me ayudarías muchísimo Si nos apoyas suscribiéndote al canal y activando la campanita Bien Yo lo voy a hacer Nacido en Perú, Santiago es un youtuber dedicado a los videos de noticias Y gameplays de Roblox Su canal supera los 2.8 millones de suscriptores y fue creado en noviembre de 2017 Es uno de los youtubers criticado por utilizar supuestamente clickbait y relleno en sus videos Sin embargo, hay mucha gente que aplaude sus videos bien editados y su humor blanco en cada uno de ellos Se cancela todo Al igual que muchos otros usuarios de YouTube, Sand tiene dos canales más Entre ellos uno muy especial donde sube videos de Adotny junto con su hermana Mitchell Y si por algo se ha hecho tan popular en estos últimos tiempos, según la audiencia Se debe a que sobreexplota los videos de PG de Roblox Ni pedo me voy a tener que rival Golencito Gámez Se trata de Miguel, un peruano youtuber popular por sus videos cómicos de gameplays de Garena Free Fire Esa jugada estaba pensada Considerado como el canal de gameplays de Free Fire más gracioso Empezó su canal el 25 de abril de 2015 Y ese mismo día subió su primer video llamado Rackion Epic Boss de Ardilla Video que trataba No me digas, no me digas, no me digas Del videojuego Rackion Y desde entonces ha venido usando la voz de Ardilla en sus videos Junto con su humor característico acumulando más de 7 millones de suscriptores Su video más viral hasta hoy es ganando a hackers heroicos increíble Ha sido reproducido cerca de 19 millones de veces Golencito tiene como color favorito el morado Ese lo podemos constatar con solo echarle un vistazo a su página de YouTube Es considerado como uno de los mejores jugadores youtubers de Free Fire en PC Junto al UI, Paraguay, entre otros a pesar de que su objetivo No es probar sus habilidades ni nada por el estilo Solo busca entretener a sus suscriptores con humor Por cierto, te recuerdo que puedes sugerirme en los comentarios Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Que otros youtubers poner para la siguiente parte Porque así puedo conocer muchos más youtubers que no conozco Seguen tranquilos chicos, todo estará bien Así participan más en los videos y muy probablemente pueden ver en la siguiente parte a su youtuber favorito Además, daré un corazón a quien participe Aquí te tengo tu cariñito Sibio Gamer Youtuber mexicano de nombre Miguel creó su canal el 2 de mayo de 2016 Su contenido es principalmente de Minecraft y a veces otros juegos Silvio llama a sus más de 1.8 millones de suscriptores como Frijolitos y Frijolitas Su skin en Minecraft, así como sus distintas redes sociales Es tan representativo de la cultura mexicana Indicando el cierto cariño que le tiene a su país Un hombre no puede escapar de su destino Mayormente graba con un grupo de 6 youtubers Linda, Rodriks, Meli, Timmy, Permon y Pancracio Que conforman a la pandilla ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Silvio cuenta con un par de videos populares Entre ellos el titulado Nos convertiremos en Ladybug y Cacnoa de plastilina En Human Fall Flat Él mantiene una relación con una chica de nombre Linda Que tiene una cuenta en YouTube de nombre Lin Gemes Con quien este año pasado anunciaron la espera de su primer hijo Tienen como mascota un perro Puck bastante travieso de nombre Bruno Y también cuenta con un canal en la plataforma de Twitch Quirón Su nombre es Iván Martínez Pero sus suscriptores prefieren llamarlo Quirón Un youtuber español que cuenta con dos canales Quirón, centrado en videojuegos como Minecraft Con un total de 1.6 millones de suscriptores Y un segundo de carácter más personal Donde sube videos vlogs Perfecto Sí, excelente Su skin de Minecraft se puede clasificar Como un skin de la serie Los Simpsons En donde interpreta en Minecraft Al personaje principal de la serie O sea, a Homero Simpson A pesar de ser español Una de sus comidas favoritas es la comida mexicana Le encantan las cigalas y los gambones a la plancha Aunque la pizza y los perros calientes No los rechaza tampoco Ah, pizza Otra de las cosas que ha confirmado que prefiere Es la nieve o el frío Todo lo contrario con el mar y la playa A raíz de sus videos en YouTube Consiguió muchas amistades E incluso fue aceptado por apixelados en Surviland ¡Qué genial! ¡Qué genial! Allí es donde conoció a personalidades como a Gavito Gran colaborador de los compas Y a Cristalado Entre otros El Trollino La gran mayoría conoce a este compadre famoso No Es decir, sí ¿Tú qué dices, Morris? Por sus videos enfocados en gameplays de Minecraft Y Roblox nacido en España Y actualmente es uno de los youtubers y jugadores más famosos Vas a ser un dios Y te gustará Y buenos en PvP de su país Empezó su carrera de youtuber en mayo de 2013 Grabando Call of Duty Posteriormente fue incluyendo más videojuegos Obteniendo actualmente más de 13.7 millones de suscriptores Normalmente sube videos con sus amigos los compas A eso se le llama estrategia Pero mayormente es con Minecraft Con el cual muchos lo chipean como... Mikelino ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Tiene el apodo de vinagrito ¿Para qué o qué? Bastante chistoso y todo debido a la facilidad de enojarse mientras juega Trolli tiene un sinfín de logros Que ha conseguido con esfuerzo y dedicación Una de ellas son los libros sobre distintas historias que le ha generado buenas ventas ¡Uy! ¡Mucho dinero! Y sobre todo su tienda en línea donde puedes adquirir desde playeras, gorras y tarjetas de regalo XFAR GANGS YETE David Alonso Romero Un español que comenzó su carrera en YouTube a los 27 años de edad Con gameplays de DC y Call of Duty Pero a medida de su progreso Integró videos de GTA V Hasta la fecha cuenta con más de 5.7 millones de suscriptores aproximadamente ¡Lo averiguaremos! En su cuenta creada al principio de 2012 Su apodo Fargan proviene desde que era niño Ya que a él le gustaba mucho escribir historias Y en una de ellas su protagonista se llamaba así Fargan tiene un libro con By Abel Llamado El payaso diabólico Publicado a mediados del mes de enero del 2018 Y obtuvo buen reconocimiento entre sus fans Y por si fuera poco Es uno de los youtubers que participó en la serie Karma Land de ARK con Noobs En el 2015 justamente El día de su cumpleaños sufrió una baja en sus redes sociales Debido a un hackeo Ese fue mi regalo de cumpleaños Gracias hacker Logrando días después de recuperarlas ¡Eso estuvo cerca! Su mayor miedo son los espíritus y las arañas Y curiosamente las serpientes son sus animales preferidos Y ahora los ganadores de los saludos del anterior video Un saludo para Daniela Ortega José Gómez Carrie Peach Lucila Andrea Esmeralda Delgado Ambrosio Ardelano Juegos Jaret Teresa Rivero Paula Parra Leticia Rangel Fabiana Romero Jojo Suetuber Jaciel Yt Sonic Carlos Cervantes Lorena Yuli Emilio Alejandro Firulay 70 Coneji Galáctico Alexis Velasco Ashi Sosa Yalein Espinosa Y Naruto Saiko De verdad espero que te haya gustado este video Sígueme en mis demás redes sociales Especialmente en TikTok Espero que nos veamos en el próximo video ¡Chao!